Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Sandra Fernández y soy gerente de la Fundación Agua de Coco. Os quiero contar lo que hacemos en Fundación Agua de Coco y lo quiero enlazar con el objetivo de esta exposición que se llama La Fuerza de la Mujer Malgache. En Fundación Agua de Coco llevamos más de 26 años trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas en los países del sur, especialmente mujeres, niños y niñas. Todo empezó en 1994 cuando su presidente y fundador, José Luis Guirao, se fue con Veterinarios sin Fronteras a Camboya. Él empezó a trabajar como veterinario pero pronto se dio cuenta de la realidad que vivían muchas personas, muchas familias que vivían en las calles de Batambán y empezó con ello un proyecto asistencial. Tras esto inició otro proyecto en Ruanda, en Brasil y finalmente se estableció en Madagascar donde actualmente tenemos más de 20 proyectos. Nuestros proyectos se enlazan tres ejes fundamentales. La educación, que para nosotros es básico ya que es el motor para un desarrollo sostenible, el eje social y el eje medioambiental. Todos ellos tienen como transversal la educación. Para nosotros no solamente es importante el trabajo que se realiza en terreno en los países del sur, en Madagascar y Camboya, sino también el trabajo que realizamos en Europa a través de nuestro proyecto de educación al desarrollo, con el cual llevamos más de 15 años de experiencia y cuyo objetivo es sensibilizar sobre la situación de vulnerabilidad de los derechos básicos de muchas personas en los países del sur. De hecho, ese es uno de los objetivos de esta exposición, La Fuerza de la Mujer Madagascar, es sensibilizar sobre la situación de la mujer en Madagascar. En esta exposición hablamos, bueno, se muestran fotos de la infancia de la mujer, el trabajo, la educación, malnutrición, diferentes aspectos de la mujer en Madagascar. Por eso quiero contextualizar para que conozcáis un poco Madagascar con una pincelada de datos. Madagascar ocupa el puesto 162 de 189 países en cuanto al Índice de Desarrollo Humano del informe de las Naciones Unidas de 2019. Madagascar es el cuarto país con más casos de malnutrición crónica del mundo. El 60% de las personas en Madagascar viven por debajo del umbral de la pobreza. Y el 42% de los niños menores de 5 años sufren malnutrición. Eso en cuanto a datos generales. Ahora os quiero dar unos datos de una encuesta que se hizo en el barrio de Ancalica por nuestro equipo de seguimiento de proyectos en el cual se arrojaron los siguientes datos que os voy a dar a continuación. El 49% de las mujeres en edad comprendida entre 20 y 29 años son madres jóvenes. El 41% de estas mujeres son familias monoparentales, es decir, están ellas solas al cargo desde los niños. El 73% de estas mujeres no tiene un empleo estable con el cual dar sustento a sus familias. Y el 78% de estas mujeres tiene mal estado de salud. Bueno, como habéis visto, el contexto con estos datos, trabajamos en un contexto muy complicado. Este contexto, esta situación es muy complicada para las mujeres en Madagascar y desde Fundación Agua de Coco queremos cambiar la situación y para ello trabajamos a través de varios proyectos. Uno de ellos es el Centro de Atención Integral a la Mujer, a través del cual trabajamos para dar una formación básica a muchas mujeres que viven en situación de extrema pobreza y en riesgo de exclusión social. Se les da una formación básica en matemáticas y contabilidad y se las capacita para realizar un oficio y poder mantener dignamente a sus familias. Antes de finalizar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Llanera que financia esta exposición y apoya nuestro proyecto de Centro de Atención Integral del cual se benefician muchas personas en Madagascar que viven en situación de extrema pobreza y en riesgo de exclusión social. Espero que disfrutéis mucho esta exposición que hemos preparado con mucho cariño para todos vosotros y vosotras desde Fundación Agua de Coco. Muchas gracias.